maría del calmen alba habló sobre el adelanto de elecciones hay que ver de dónde vienen esas demandas la expresidenta del congreso de la república también propuso que las fuerzas armadas salgan a garantizar el orden en las protestas a nivel nacional maría del calmen alba congresista de la bancada acción popular habló sobre la posibilidad de que no se alcancen los 87 votos que se necesitan para adelantar elecciones en la segunda votación que habrá en febrero en principio señaló que en su bancada apoyaron la moción de la primera votación por lo que estima que todos votarán en el mismo sentido en la ratificación toda la bancada fuimos por el adelanto de la primera votación no hemos hablado de la segunda votación pero queremos que sea con reformas agregó que no han visto que haya voluntad en las bancadas de izquierda y ellos son importantes para llegar a los votos 87 así como eran necesarios para llegar a la vacancia así mismo respondió sobre qué sucede qué sucedería en el caso de que no se alcancen la mayoría que se necesitan en el congreso todo se aprueba con votos si no hay los 87 votos lo que va a ocurrir es que el gobierno tiene que trabajar nada más eso va a pasar en ese sentido dijo que hay que ver bien quienes piden el adelanto de elecciones y de dónde vienen esas demandas si bien al inicio indicó que acción popular si votaría por el adelanto y luego refirió que no han tenido reunión de bancada estimó que algunos no van a votar porque las reformas deben estar antes durante la entrevista en vivo alba fue cambiando de parecer a la pregunta de por qué debe haber un adelanto electoral y respondió no sé luego explicó que es un tema que se votó en su momento pero que cuando se votó había presión es un tema que no todo el mundo está analizando nos reunimos y conversamos y es un tema que nos preguntamos a dónde vamos a llegar comentó poco después volvió a recular como acción popular yo creo que si vamos a votar no lo hemos visto como bancada pero tengo mis dudas qué pasará después por lo que estamos viendo todos los días y por los discursos de quienes piden adelanto aseveró para alba hay muchos congresistas después de ver el sentido de las protestas y las demandas vienen reevaluando sus fotos nos preocupa el tema porque por lo que veo con la primera reforma del voto de confianza la más simple se paró y la izquierda pedía referéndum da miedo a abrir el tema de referéndum porque por ahí pueden meter la asamblea constituyente a punto esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima